hola bienvenido a mi canal este es el episodio número 5 así que en este episodio vamos a dedicarlo a hacer una diseña una diseña de unas tenis que son estas y les va a gustar porque a mí me encantaron estas tenis si te gustan las tenis que son que son estilo canvas que pero este estilo es un estilo que tiene como un paisaje pero a la misma vez si a simple vista no te das cuenta que un paisaje y eso me encantó que tiene un paisaje la tenis pero si la miras a simple vista pues no te vas a dar cuenta si la miras bien dices ya che tiene un paisaje esa tenis que es brutal pues esta es la tenis así que vamos a ver cuál es el diseño de la tenis a simple vista la caja pues tiene el logo de la compañía Arby Marca usan empaquetado de ciclado que es bien bueno así que vamos a ver la tenis espero que les guste a verla está empaquetado bien bueno se ve más o menos empaquetado bien fue que yo lo saqué para verla así que pero las empaquetan perfectamente vamos a ver la tenis uff mira cómo se ven tan nítida son color rojo tienen un paisaje de 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 un atardecer este es el sol que está aquí mira cómo se ve la parte de atrás tiene el logo de la compañía aquí y amor y en ambos lados tiene el sol este parte del paisaje y aquí tiene las palmas se ve a otro nivel son bien livianas y adentro la suela es bien es como tiene el m modifón que cuando que si lo usas para hacer ejercicio pues o para caminar es bien es bien buena el pie se siente cómodo el pie se siente cómodo y en la parte de abajo y prácticamente no pesa casi no pesa son buenas para hacer ejercicio para para todo ejercicio caminar o o para usarla para salir casualmente la tela es bien suave de verdad no pesa nada están bien buenas se pueden conseguir yo la voy a poner la voy a poner en la descriptiva en donde la puedes conseguir ellos tienen varios diseños ellos tienen varios diseños pero este diseño está a alto nivel ah y esta gorra es de la misma compañía a mi marca y este es el diseño de la manera de puerto rico con el signo de superman vean como se ve así que la puedes conseguir en la descriptiva espero que les haya gustado esta diseña y es una diseña simple lo importante es que veas exactamente como es la tenis así que espero que les guste suscríbete y nos vemos en el próximo video y si te interesa más más diseñas entra a la lista de producción y hay otros videos más sobre diseñas sobre diseñas de otros videos de otras tenis y de gorras y posiblemente van a ver otras diseñas más de gorras, de tenis de cosas que me gustan y cosas que posiblemente a ti te pueden gustar y las puedas conseguir nos vemos en el próximo video cuídense mucho y aquí les dejo un pensamiento positivo peace